Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Con 250 elementos de diversas corporaciones, entre ellas Policía Federal, Protección Civil y Ejército Mexicano, se implementará el operativo de Noche de Muertos 2014 del 31 de octubre al 2 de noviembre en los municipios de Pátzcuaro, Quiroga, Huiramba, Salvador Escalante y Sinsunzan, donde se espera recibir a más de 120 mil visitantes. 250. Lo que estábamos viendo es los que vamos a considerar como apoyo regional de otros municipios para los efectos de cuidar la presencia, también lo que vienen siendo las carreteras, los puntos para llegar a la ciudad de Pátzcuaro. Jorge Gabriel Pita Arroyo, encargado del despacho del municipio de Pátzcuaro, una de las demarcaciones más visitadas durante el festejo de Noche de Muertos, reportó una ocupación hotelera del 80% hasta el momento. Para el día primero está casi cubierto en su totalidad con un 96%, que yo pienso que para ese día primero, en la noche, estará totalmente ocupado todos los hoteles de los 147 hoteles que son y 1.440 camas. Autoridades estatales recomendaron a la población revisar su vehículo antes de viajar, no manejar cansado o bajo los influjos del alcohol y algunas otras previsiones que coadyuven a concluir estos festejos con un saldo blanco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.